A través del diario oficial La Gaceta, se conoció que el presidente Daniel Ortega realizó nuevos movimientos en las embajadas de Honduras, Reino Unido y Angola. En el acuerdo presidencial número 182-2023, nombraron a Roberto José Morales Fuente como nuevo embajador de Nicaragua en el país africano de Angola, cuya sede está ubicada en la ciudad de Angola. En La Gaceta también figura que removieron de su cargo a Giselle Socorro Morales Echeverry como embajadora de Nicaragua ante el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En su lugar fue nombrado Luis Eric Rodríguez Lanusa. El acuerdo presidencial número 185-2023 fue firmado desde el 13 de septiembre. Finalmente, en el acuerdo número 183-2023, fue designada como embajadora en Honduras Iris Audeli Acuñahuete, que ya se había desempeñado como representante de Nicaragua en República Dominicana y recientemente fue sustituida por Harold Delgado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.